Estoy en el antiguo gueto judío y acá se encuentra la plaza de bohatero o plaza de los héroes donde los nazis elegían a las personas que irían al cercano campo de concentración de Auschwitz y es donde el director Roman Polaski que fue uno de los sobrevivientes del holocausto homenajeó a las víctimas con el monumento de las 70 sillas con el monumento de los héroes donde se encuentra la plaza de bohatero o plaza de los héroes donde